Todo, todo, sube todo. Y estamos ahí, estamos esperando qué vamos a hacer. Ya aumentó todo, aumentó harina, aumentó materia prima, de todo. No sé cuánto se va a poder subir, pero evidentemente con los gastos que hay se va a subir el pan un poco. Tienen que estar ya, porque no se alcanza, viste, con todos los aumentos, los servicios, gas, luz, todo, no se puede. La gente sigue consumiendo los mismos productos, el pan sigue siendo una constante a la hora de llevar comida a la mesa de los firmatenses. Sí, sí, la venta sigue bien, gracias a Dios. Pero la gente también se cuida. Hay momentos que si son familia numerosa van a llevar menos. Estamos esperando a ver cómo podemos solucionar este problema de los aumentos, porque los aumentos son general, de todo general. Y acá no podemos aumentar, el pan está siempre igual. ¿Usted recuerda la última vez que aumentaron el precio del pan? En mayo del 2016, fue el último aumento. Sí, todas las, cada 15 o 20 días aumentan, 4, un 5%, un 8. Y es obvio que se va a repercutir en el cliente. A la hora de poder conformar el precio del pan, ustedes están hoy en día manteniéndolo, pero ¿podrían prever algún aumento? Sí, estamos al mismo precio, pero va a venir un aumento a corto plazo. ¿Cuánto está hoy en día el kilo de pan? 35 pesos. ¿El consumo se mantiene? ¿La gente gasta menos, compra menos? ¿O sigue manteniendo el mismo consumo? No, generalmente mantenemos la venta, todo siempre igual. Todos los costos se fueron al diablo. Los que tenemos, los empleados en blanco, se nos complica mucho porque competimos con los que no lo tienen y es mucha la diferencia. La venta bajó, los insumos subieron, así que se complica cada vez más. ¿El precio de los insumos, como decía, sube y también eso repercutirá en las góndolas de lo que es panadería? Sí, tiene que subir, porque todo lo que hacemos nosotros sale de acá. O sea, los insumos, los sueldos, sale todo de acá. No hay otro ingreso. Entonces, no hay otra forma que juntarla de acá adelante. ¿Cuál es el precio del pan actualmente? Hoy yo lo tengo 35 pesos. ¿Prevé entonces un posible aumento? No, no, por ahora más de eso no lo puedo subir porque no vendo. Si yo voy a aumentar los manos, no puedo vender. ¿Repercute entonces en las ventas cada vez que hay una modificación de los precios? Seguro, así. El tema es que el trabajador, el obrero, se está quedando sin plata. Entonces, tiene que ir reduciendo los gastos. Y ahí nos perjudica todo. ¿En estos últimos años nota que la gente consume menos pan por producto de esto o el consumo se sostiene? Las dos cosas. O sea, se bajó el consumo por esto y por la distinta forma de alimentación. O sea, que empezaron a suprimir pan por un montón de cosas y qué sé yo, eso lo hace bajar la venta. Y por otro lado, los costos.